Se pospone la eliminación total del uso de glifosfato prevista para el 31 de marzo de 2024. Las Secretarías de Economía, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informan que en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso de glifosfato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. Argumentaron estas dependencias.